El jinete Erick Ramírez estará a cargo de la conducción del consistente corredor Husky Driver ¿Cuáles son las expectativas de Erick Ramírez? ¿Cómo ve la carrera el jinete Erick Ramírez? Escuchemos a continuación Buenos días, saludos Pito Háblame de este Husky Driver, un ejemplar bien consistente Ha estado en esta división corriendo muy bien, ganándose y perdiéndose Pero las que pierde, las pierde cerca Él viene de perder la última frente a Greida Zavache que la acompaña aquí En una carrera que pudiéramos decir que iba un poquito fuera de paso En vista de que no había una posición real en velocidad para Greida Zavache Pero, ¿qué has visto en este Husky Driver si has tenido la oportunidad de trabajarlo? Sí, él tuvo la oportunidad de montarlo en la última Entiendo que hizo una excelente labor en esa carrera Llegó segundo Y luego de eso ha continuado viniendo a la pista Y su salud está súper bien y su condición súper bien Y vamos con mucha fe para esa carrera Para tratar de cruzar adelante Cuando tú ves la carrera, ves los rivales Ves lo que se presenta sobre el papel ¿Qué es lo más que te llama la atención? ¿Qué te agrada de tu ejemplar Husky Driver? Bueno, él como tal es su última actuación Me gustó mucho el desempeño que hizo y cómo ha seguido su salud Eso es lo primordial Si él entra a la carrera sintiéndose bien y en buena condición Pues es como tú dices, esa división es la fuerte Que todo el mundo va a lo mismo y hay muchos ejemplares de calidad Pero estamos ahí con mucha fe y Samy Díaz es, estamos con Samy Díaz que es un veterano en esto Y en esas carreras pues también sabe cómo cruzar adelante y vamos con mucha fe y a tratar duro Así que siempre hay que contar con Samy Díaz Sí señor Y el ejemplar en este caso pues también es bien consistente Cuando observamos a Husky Driver Es un ejemplar que puede venir de cerca del paso ¿Te gusta la posición que le tocó? Sí, siempre pues afuera por una razón u otra aquí en este hipódromo pues te puede ayudar Dependiendo de las circunstancias como los demás quieran correr, qué van a hacer Pero es un buen número por muchas, una de las razones es pues que vas cuadrando de los últimos Menos tiempo en la gatera y ya con eso pues puede estar algo a tu favor Y sí, el número creo que le cae muy bien Así que todo ha seguido bien con este Husky Driver, trabajando muy bien Y como tú mencionas, que yo creo que es una parte muy importante, la salud Porque puede tener el mejor historial y verse súper bien por el papel Pero si no hay salud, pues lo más importante no está Así que en este caso, los ha observado en muy buena salud Sí, súper bien, estar 100 para esta carrera Viene de hacer buen trabajo Y vamos para encima Erika, aprovecho también para felicitarte porque hemos visto un excelente Y no es que me sorprenda y no es que a los amigos les sorprenda Porque sabemos la clase de jinete que eres Pero sí, hemos visto ese repunte nuevamente, ¿verdad? Sabemos lo que te ocurrió el año pasado con el ejemplar Padre Poderoso Y te hemos visto visitar el círculo de ganadores frecuentemente Pero más allá de eso, hemos visto nuevamente a ese Erick Ramírez En esa recta final que nos tenía acostumbrados Así que te felicito por el excelente trabajo que estás realizando Y también a tu agente Sí, gracias, gracias Pito Gracias a Dios, estamos aquí al 100% Vamos para encima Gracias Y este fue el reporte del clásico José de Diego Este próximo domingo 14 de abril en distancia de 1200 metros ¿Cuál es su favorito? Déjenos saber Los esperamos como siempre aquí en Hipódromo Camarero ¡Gracias por ver el video!